De acuerdo con información oficial, en México hasta el último corte en septiembre se habían cometido más de 700 feminicidios en el país, un delito con tendencia al alza desde 2015 cuando hubo 411. La entidad con más denuncias por feminicidio es el Estado de México, seguido por Veracruz. El caso más reciente y que se convirtió en noticia es el de la niña Sofía, una menor de 12 años de edad que fue secuestrada, agredida sexualmente y posteriormente asfixiada en Zacatecas. El pasado 22 de noviembre, pobladores del municipio de Fresnillo causaron destrozos y prendieron fuego a la alcaldía para exigir justicia por este crimen. Por otra parte, el gobierno federal conmemora este día de la eliminación de la violencia contra la mujer con una disculpa pública que ofrece a Yesenia Zamudio por las fallas en la investigación del feminicidio de su hija Marichuy en 2016. Asimismo, distintas colectivas feministas convocaron a una marcha para exigir que cese la violencia de género. En Perú la violencia contra las mujeres es otra pandemia. Según cifras oficiales, el 66% de mujeres mayores de 18 años ha sufrido violencia física o psicológica, mientras que el 58% de mujeres entre 15 y 49 años padeció algún tipo de violencia por parte de su pareja. En paralelo, la Defensoría del Pueblo revela que 4.500 mujeres, niñas y adolescentes desde enero a octubre fueron reportadas como desaparecidas. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha reportado que en lo que va del 2020 se han registrado 101 feminicidios, 234 tentativas de feminicidios y 6.893 casos de violencia sexual. Diversas organizaciones sociales exigen al Estado peruano soluciones urgentes y un protocolo efectivo que aborre casos de violencia machista y desapariciones forzadas. Por eso, en la fecha, se lanzan campañas como no está sola. Actuemos ahora que buscan prevenir los tipos de violencia contra las mujeres y que el gobierno y la sociedad acompañen adecuadamente a las víctimas. María Heredia es una mujer quechua de 53 años que se constituye en la víctima más reciente de la violencia política en Bolivia. Ella es alcaldesa del municipio de Cipe Cipe de Cochabamba, donde sus vecinos la han retenido durante dos días y una noche para obligarla a firmar un contrato irregular con una empresa para la dotación de alimentos al municipio. Durante ese tiempo, María Heredia no ha tenido acceso a agua, alimentos y ni siquiera a medicinas o atención hospitalaria, pese a que ella está enferma. Incluso cuando sus vecinos trataban de subirla a un burro como un método de humillación, ella se ha desvanecido y ha tenido que ser atendida con oxígeno. María es una más de las víctimas de violencia política en Bolivia, donde actualmente se procesan 154 casos de este tipo en diferentes instancias, que además hay que decir, la mayoría quedan en la impunidad. Y son casos que, según ACOBOL, que es la Asociación de Concejalas de Bolivia, van en aumento día que pasa.